¿Cómo ves el momento del arbitraje en Argentina? Digo, se vienen partidos muy importantes para Boca. Les toca Roldán por la Copa Libertadores. ¿Qué pensás de lo que viene contra River el domingo? Se junta todo en una semana muy especial para ustedes. Bueno, primero, buen día. Es una semana... muy... muy bonita, ¿no? Los jugadores son afortunados que van a tener la chance de tener el partido del jueves, el superclásico el domingo, el jueves en Brasil. Es lo que uno sueña de chiquito y sin duda que tienen la cabeza en eso, a medida que van pasando los días. Los árbitros, bueno, intentan hacer las cosas lo mejor posible. Nosotros lo que pretendemos como club, tanto en el torneo argentino como en la Copa Libertadores, es competir. Que el árbitro, si se equivoca, que sea para los dos lados y que al final termine ganando el que mejor juega, ¿no? Román, te hago la última y te paso con Mariano. ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo están? Viene la semana, por lo menos para nosotros, más importante del año para Boca. ¿Cómo lo sentís vos? ¿Cómo ves al equipo? ¿Cómo ves al entrenador en lo que viene? No, bien, 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 sí. Nosotros tenemos un grupo de jugadores de gente grande, mezclada con varios chicos, en el cual se han acostumbrado a competir, que sin duda tienen la cabeza puesta después de Racing en este partido del jueves. Y es lógico, ¿no?, que tengan partidos buenos como lo hicieron en Santiago. Después por ahí bajan un poco porque a mí me tocó ser futbolista, me tocó jugar en este club. No es fácil estar en la semifinal de la Copa. Y bueno, ellos se encuentran cerca, ¿no? Y tienen la ilusión de poder llegar a la final. Nos quedan tres partidos. Y bueno, el jueves será un gran día, y tanto para la gente como para nuestros jugadores, cuerpo técnico, y si hacemos las cosas bien vamos a tener mucha chance de ganar, ¿no? Mariano, te escucha Juan Román Riquelme. Bueno, los saludamos a Román. Qué gusto saludarte, Román. Mariano, buen día. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás vos? Bien. Me alegro. Ahí lo agarramos con el sorbo. Lo decís con el tono habitual de respuestas tuyas, ¿no?, en cualquier entrevista, de ese tono calmo, de hay un partido importante el jueves, semifinal de la Copa, juega River. Es el famoso mensaje que agarren muchachos esto, porque no es fácil que suceda siempre, más allá que a Boca esto le puede surgir el próximo torneo, la próxima Copa, pero es un mensaje, a ver, porque tal vez el equipo no se desarrolla dentro de la cancha como se pretende, o por la calidad de los jugadores que hay. Es simplemente un mensaje de aliento y decir, miren lo que se están jugando, o de anhelo tuyo, como decís, yo fui jugador y me encantaría estar en este momento. ¿Qué tipo de mensaje es esa frase que vas diciendo? Bueno, la realidad que, si voy pensando normal, Mariano, cuando nos tocaba jugar a nosotros, nosotros jugábamos las Copas Libertadores de enero a mayo, junio. Cuando vos venías de ganar el torneo argentino, dejabas de lado el torneo argentino y te dedicabas solamente a la Copa Libertadores. Si vos terminabas a mitad de tabla del torneo y competías por la Copa Libertadores y estabas en semifinal de Copa Libertadores, se decía que era una maravilla lo que se hacía, porque venía de ser campeón. Este equipo nuestro viene de ser bicampeón de fútbol argentino, ganó la final en marzo a patronato de este primer semestre, volvió a ser campeón de nuevo. Ahora se encuentra en Copa Argentina, nos encontramos con un rival muy bueno como esta ayer. Estamos en semifinal de Copa Libertadores representando al fútbol argentino contra equipos brasileños. Entonces, bueno, eso nos pone muy, pero muy contentos. Después, cuando uno juega bien, tiene que mejorar. Cuando no lo hace tan bien, tiene que mejorar mucho más. Pero los partidos de Copa son distintos a todos. La ilusión, el sueño, el miedo, todo te hace disfrutar más, te hace competir más. Y yo no tengo duda que el equipo compitiendo al máximo y haciendo las cosas bien, tiene buenos jugadores, tiene jugadores de mucha experiencia, jóvenes que lo hacen bien. Vamos a enfrentar un gran equipo como Palmeiras, pero no tengo duda de que vamos a competir bien y que si tenemos las cosas claras, vamos a tener muchas chances de ganar. Necesitamos hacer un buen partido y lo más importante es ganar. Y después pensaremos a partir del día viernes en el próximo partido. Cuando lo ves de arriba, en esa mejora que cualquier equipo tiene que producir, encuentro tras encuentro, ¿te deja tranquilo algo del juego en sí, de lo que vas viendo de Boca? Más allá de momentos, a todo el mundo le gusta ganar partidos, si vas ganando le gusta mantener el resultado, esas son expresiones, porque la tele te tomaba y bueno, sucede creo que a cualquier equipo de toda índole si no puede ganar, máxime de local. Pero cuando vos estás viéndolo, hay muchas cosas que te dejan conformes, otras no tanto. Siempre con la... A ver, es una mirada genérica, pero también, bueno, ahora con los acontecimientos que se le presentan a Boca, ¿no? Sí, uno siempre desde afuera se ven las cosas muy fácil. Sí. Uno puede decir, ¿por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo lo otro? Pero bueno, hasta a veces, Mariano, me pasa a mí que sé que no jugué nunca al fútbol y digo, pucha, hay que estar ahí adentro, hay que tomar decisiones porque el jugador de fútbol toma decisiones cada segundo, pero siempre uno quiere que el equipo juegue bien, que haga las cosas de la mejor manera, que el hinchas esté contento, pero te vuelvo a repetir, el fútbol argentino es muy parejo, fíjate que cuando un equipo gana dos o tres partidos decimos que es una maravilla y ese mismo equipo que gana dos o tres partidos pues pierde dos o tres partidos y la gente está nerviosa. El fútbol argentino es tan pasional y tan hermoso que pasa eso. Sí, sí, sí. Mirá, independiente, hace tres fechas atrás era eso, Huracán lo mismo y el que iba bien si pierde dos partidos le pasa lo mismo. acá se vive así, es muy difícil mantener el juego durante un año, un año y medio, dos años, diría que es imposible, ¿no? El fútbol argentino es muy difícil, el jugador argentino es muy vivo para jugar, te pelea bien, te choca bien, te agarra, tiene toda la maña, es divertido, ¿no? Para mí es el fútbol más difícil de todos y vos jugás acá de la mejor manera, después se te hace muy simple en los otros países y vuelvo a repetir, te me haré, y no porque yo quiera quedar bien con nadie, en sí, yo estoy muy agradecido a los jugadores que tenemos en nuestro club, voy a repetir todo el tiempo lo mismo, vienen del año 22 a ganar los dos torneos, en este semestre volvieron a ser campeones contra Patronato, ahora se encuentra en semifinal de Copa Libertadores siendo el único argentino representando al país, en Copa Argentina seguimos compitiendo, y bueno, con la ilusión, si queremos llegar hasta el final tanto en Copa Argentina como en Copa Libertadores, está claro que tenemos que mejorar, eso lo tenemos clarísimo, tenemos confianza porque queremos que tenemos buenos jugadores, jugadores con mucha experiencia, joven que lo hace bien y bueno, con el apoyo de la gente, creemos que el jueves vamos a hacer un gran partido. Acá cuando hablamos sobre el desempeño de Boca, sobre todo la semana pasada vamos teniendo puntos de vista distintos, porque bueno, habiendo sido jugador de fútbol, es como que siempre a todos los técnicos se le cae, yo cada vez que lo escucho en las conferencias de prensa, mi nombre me da la sensación un tipo que está muy feliz de estar en Boca, me da la sensación un hombre que trabaja mucho, al mismo tiempo la gente de Boca que dice, pero no mantiene un mismo equipo, va cambiando jugadores y entonces uno no sabe para dónde apuntar, si son los jugadores que no rinden y el técnico está obligado a cambiar, si el técnico por idiosincrasia va cambiando de acuerdo a lo que él piensa del rival siguiente, no sé cuál es el elenco perfecto, si el que juega con los mismos once o el que por lo menos hace algunas modificaciones, pero daría la sensación que todavía no entró en la gente Almirón, y a mí me da la impresión que trabaja mucho Almirón, y que a veces también hay bajones de los jugadores de fútbol, pero como vos decís, yo creo que Boca tiene muy buenos apellidos, ¿dónde está la cuestión? ¿dónde está el nudo de, como bien decís, Boca tiene que mejorar aún en las instancias donde está compitiendo? Bueno, yo siempre pienso que se tiene que mejorar, creo que a ustedes le pasan el trabajo de ustedes, cada día quieren mejorar, seguramente terminará algunos programas y el jefe de usted le dirá el programa hoy salió una maravilla y vos, María, no te vas contento con alguna cosa. Claro, sí, lógico, hablamos. El otro día el jefe de tu trabajo te dice el programa fue un desastre y tendrás que mejorar mucho más. Bueno, yo sé que acá habla mucho el técnico con los jugadores más grandes, tenemos jugadores con mucha experiencia y yo desde mi lugar lo único que te puedo decir es que cuando vos estás en semifinal de Copa Libertadores quiero o no tener la cabeza en eso y y pasa seguido si a mí me tocó de jugador de fútbol vos salías el día domingo a jugar por el torneo argentino y si tenías que jugar a los tres días por Copa Libertadores semifinal cuarto de final inconscientemente no sé por qué vos el día de Copa estaba con todos los sentidos y en el torneo capaz que no y creo que lo que nos nos está pasando a nosotros en algunos momentos es decir la gente te lo hace sentir fíjate que vos jugás un partido del campeonato y entra el equipo a la cancha y te canta la gente que que lo tenés que hacer bien el jueves el otro día con la NU pasó eso a ustedes les pasa cuando digo ustedes el jueves la cancha cuando digo ustedes el jugador de fútbol la cancha no es lo mismo el jugador le pasa a eso si también Mario es difícil de explicar porque lo que se vive en nuestra cancha cada partido de Copa Libertadores es único los chicos viven una experiencia inolvidable que que seguramente a los más chicos les va a servir y de mucho para los más grandes es decir pucha donde estoy esto es una maravilla y eso por culpa de la gente de nuestro club el hincha boca es es increíble el partido de Copa lo vi de una manera hermosa la bombonera de noches y por Copa es maravillosa y y el jugador de fútbol cuando viene de ganar el torneo argentino seguido te guste o no solamente tiene la cabeza en la copa y este equipo viene ganando el torneo así en el 2020 fue campeón bicampeón del fútbol argentino en el 22 bicampeón del fútbol argentino ganó la copa argentina en marzo fue campeón otra vez ahora está en semifinal de Copa Libertadores y te voy a repetir está en Copa Argentina entonces algo bien hacen sí, sí, seguro esa es la verdad seguro a mí me pasa después que quieren jugar mejor que quieren jugar mejor claro que que tienen que jugar mejor claro que sí pero yo no te voy a decir que no y lo sabemos y que si queremos competir hasta el final en la Copa Libertadores sabemos que tenemos que hacer este partido de buen nivel porque vamos a enfrentar a a equipos de un país que está fuerte económicamente que está fuerte con los jugadores que lleva con los refuerzos que que tienen y para nosotros como club nos da mucha felicidad estar entre los cuatro mejores de América y competirle a tres equipos brasileros con el poder que yo tiene y con la ilusión de que de que podamos jugar los tres partidos que quedan yo trato de funcionar de esa manera antes eran catorce partidos ahora es uno menos y tengo la ilusión de que lo vamos a hacer bien porque nos queda uno en casa nos queda uno de visitante y nos queda uno en cancha neutral así que estamos muy Luciano yo quisiera ser uno de los muchachos quisiera jugar estos partidos es un sueño es un sueño si yo vivo así cada día y y aparte donde se juega la final en un estadio increíble donde todo jugador de fútbol sueña jugar algún día y estamos ahí tenemos que ganar en casa y después prepararnos para para jugar el partido en Brasil yo lo escucho de tantos años que yo siempre siento que vuelvo a la primera conjetura que hice inicial por más que use ese tono siempre es el mensaje al jugador de fútbol muchachos ahora le agregaste Río de Janeiro o el Maracaná para que entiendan lo que tienen que hacer el jueves a mí es un equipo que lo charlamos la semana pasada para mí las situaciones de gol las crea Boca y como pasó le pasó en Santiago el Estero no la convirtió y a los tres minutos cuando convirtió después creció en ese sentido porque yo creo que también muchas veces se dice genéricamente muy genéricamente en distintos partidos que Boca no llega que Cavani no tiene juego y yo creo que Boca tiene situaciones de gol que el propio Cavani en su momento está jugando muy seguido y en el poco tiempo que está se ha perdido chances de gol que tal vez cuando no convierte pareciera que no hizo efectivo eso que podría durar más tal vez son 20 minutos Boca siempre de entrada es un equipo que te lleva y que defensivamente así como no puede convertir tampoco le convierten en la mayoría de los casos ¿qué pensás de eso? de lo ofensivo con relación a lo defensivo de Boca Junior Román bueno la verdad Mariano es para nosotros o para mí lo voy a hacer más personal para mí ver a Cavani vestido con el uniforme de nuestro club es un sueño para mí es un sueño verlo cada vez que llego acá al club y y con la felicidad que está y y que está nuestro club y saludarlo y abrazarlo que cada día me pregunto Cavani juega en nuestro club después con 30 y pico de años el hombre le gusta competir ¿no? porque le podés reprochar capaz Mariano que si tuvo una situación de gol o no pero que después los corre a todos que compite al máximo eso no tiene duda ninguno y bueno yo creo que es algo maravilloso para los más chicos ¿no? para Ceballos para Barcos para Medina para Eliki Fernández para todos los chicos para Langoni es una maravilla tenerlo y ojalá que lo puedan aprovechar y aprender de él después del equipo yo te vuelvo a repetir yo confío mucho en estos jugadores yo amo este deporte amo a este club estamos a tres partidos tenemos que jugar los tres partidos y si queremos llegar a la final vamos a tener que hacer un gran partido defensivamente y en ataque también tanto en nuestra casa como en Brasil pero lo más importante es ganar en casa tenemos que pensar solamente en el partido del jueves ganar el partido y a partir del día viernes pensaremos en lo demás pero lo más importante es ganar y para ganar vos tenés que defender bien y tenés que atacar bien para atacar bien tenés que defender bien eso también es lo que yo pienso y creo que tenemos jugadores muy buenos y que están con muchas ganas de que llegue el jueves la gente también o todos los hinchas que somos muchos tenemos ganas de que llegue el jueves de que la bombonera vuelva a ser una fiesta y creemos que que si estamos todos juntos vamos a vamos a hacer un gran partido y esperemos que terminemos todos contentos Román yo vengo marcando desde hace un tiempo que lo único que importa son estos partidos los de Palmeiras porque como decís vos estás a tres partidos de todo de conseguir todo ahora también es cierto que en el medio de los dos partidos hay un clásico que la gente también quiere ganar ¿cómo lo vivís eso? porque es una situación rara especial particular creo que a ustedes en el 2000 les pasó algo parecido y también era una situación extraña ¿qué se hace o qué pensás? no Martín yo no sé si es extraño es maravilloso es lo que uno sueña como futbolista yo sueño como futbolista jugar el superclásico que el técnico me elija y sueño estar en una semifinal de Copa Libertadores si para Boca es una maravilla estar en semifinal de Copa Libertadores creo que todos los demás equipos del fútbol argentino quisieron estar en nuestra situación en esta situación extraña como decís vos no esto es una maravilla estamos representando al fútbol argentino estamos entre los cuatro mejores de América nos toca competir con tres equipos de Brasil que ellos están económicamente muy fuertes que si uno se pone a pensar fíjate que el Inter llevó a la figura del Mundial porque el delantero de Ecuador fue uno de los mejores delanteros del Mundial y la verdad que sigue sacando diferencia un gran futbolista Fluminense juega bien Palmeira hace tres años que tiene el mismo entrenador que por ahí no es muy vistoso para jugar pero lo hacen de maravilla tienen muy claro lo que quieren hacer son muy difíciles en su casa porque vamos a una cancha de alfombra que no es el mismo juego que jugar en tierra eso también nosotros lo tenemos en cuenta pero extraño no decir esto es un lujo para mí para mí como hincha es un lujo estamos en semifinal de copa y el jueves soñamos con ganar con hacerlo bien no tengo duda que los chicos van a hacer un gran partido y a partir del viernes pensaremos en el superclásico con un gran rival con grandes jugadores cruz puede jugar porque lo hace muy bien y siempre tienen que estar dentro de la cancha los que juegan bien cuando a mí me tocaba ser futbolista quería corte a jueves siempre porque los veía jugar de cerquita disfruto del juego pero al final confío en el equipo que tenemos los jugadores que tenemos y no tengo duda que los muchachos tienen que pensar solamente en el jueves y después a partir del jueves pensarán en el fin de semana pero no es nada extraño es una maravilla estamos en el lugar que queríamos estar en el momento que queríamos estar y en la semifinal de copa si te puedo decir Martín y perdón que lo haga un poco largo pero que por ahí teníamos que haber mirado los organizadores que la semifinal de copa ya estaba la fecha y los clásicos se podían haber jugado en otra semana pero es lo que tocó es lo que tocó y nosotros estamos estamos muy felices de estar en semifinal de copa libertadores y de tener el problema de que si vamos a llegar cansados o no al día domingo y si River va a llegar más descansado que nosotros no pasa nada estamos felices de estar en semifinal de copa lo disfrutamos y intentaremos hacerlo bien ¿qué hace la última Esteban, Román? algo de barco te quiero preguntar yo sé que están ante una semana decisiva pero sí si es un jugador en el que están trabajando para disfrutarlo un poco más porque el hincha lo valora y lo disfruta es un jugador que ha parecido y es fantástico y seguramente tiene muchas ofertas afuera Barco tiene contrato hasta diciembre del 24 y a Barco le pasa lo mismo que le pasó a Medina a ver a Varela al comienzo arrancan de maravilla ahora está teniendo partidos malos va a volver a tener partidos bueno va a volver a tener partidos malos hasta que después sea regular como le pasó a Medina Medina fue el primero que debutó con nosotros y ahora ya parece un veterano como juega es decir bueno a Ceballos también le pasa lo mismo tiene partidos muy buenos otro partido no tan bueno y a Barco le viene pasando bueno la señal está ahí está ahí está es ahí de vuelta ¿no? la señal la señal la señal la señal Gracias por ver el video.